5 días está en la casa La familia perra Solo hay una vida No abandona esa rutina Sal y haz lo que querías Porque no sabrás si mañana estarás Todo lo que te haga mal Olvídalo Siempre con actitud positiva bro Salimos de una esquina Me dice que no puedo Mis letras cada vez más lejos llegan Este país la libertad te niegan Todo lo que haces a alguien le afecta Me critican porque puso hierba Las palabras en mi lengua queman Unas me recuerdan y otras ni me pelan Amores del ayer siempre se llevan Tus recuerdos ya no afectan ¡Venga Miles! Todos dos es la ciudad Es que por fuerte Mari me eleva La vida es dura y enseña Escoge a la mujer correcta Ama, disfruta y respeta El destino de la mano te lleva Por fuerte Mari me eleva La vida es dura y enseña Escoge a la mujer correcta Ama, disfruta y respeta El destino de la mano te lleva 510 es la gang, madafaka Pulse el destino O! Ves! O! 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 Vas Pus ¿Ve hay Ve O! To a world of fantasy ¿Qué es eso? Se morre y se la fucking no es cool, crece tu pejorazo como un bull Dice lo que es barrio, se perdió, y siempre que toma el ritmo lo hace muy good Se dice al patrón, el patrón, su madre dice, ya parale cabrón El solo quiere, no es lo que cuando se confunde, se lo hicieron Los barranos, perdón por como se dice, ya fucking morre y se encontró la desviste Donde pone el loco, pone la pala, es como ropa, buena maña, negro, le dicen por el vecindario Vende lo que ruma, sirva a diario, le sirve en las paredes, no en los diarios No sabe que la verdad, no es de las cosas, no sabe que se esperará mañana Nada es lo que hace, no se despansa, y con rojo no se, pa' vista pasa Y los jóvenes no les, 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 no les. Noeme una chata, es la pasa, tú no eres gaita, solo, muero, me gusta, necesito ni empezar la panza Obpa, política de musica, mejor la paladita, en cuenta de que cuadras ya más la panza Y el muchacho es un servidor, el centro buscando otro'tanía y al funk Me considero diferencialmente en el rededor, creo que hay un dios pero me caga la religión El supremo, el otro, el otro, la palabra combina con el show Me saco su música, no uso réclicar, tengo la testita Tengo la testita, tengo mi coqueta, tengo mi cama y todo talpica Si me va a secar, que no se inca, en mi cabeza no entiendo el mundo El universo y yo, somos uno, fumo y fumo, para evitar Tengo letras, no para expresar, sinceramente, voy a la delegacia Eres mi cliente, tu mundo está riente, afuera te tumban los dientes Si es que mientes, no sigo una verga, te entiendes Entre letras y papapos, mi corros me jume Si comenzamos y de todo no viviré, de mi futuro no escaparé Todo por mi clica, la 510 Entre letras y papapos, mi corros me jume Si comenzamos y de todo no viviré, de mi futuro no escaparé Todo por mi clica, la 510 Tengo un río caminando por las calles de Tijuana De la mano de mi mamá y lejos de la Fanta Algo muy distinto de este lado del país Todo era perfecto o lo recuerdo así Mi mamá y mi jefe juntos para mí Y aunque no lo crean, cada día más feliz Un cambio para toda la pinche family Brincando a otro estado del puto país Primaria, la etapa más fácil para vivir Pues todo era risa y juegos para mí Ahora la historia llega a San Luis Recuerdo esas tardes jugando por ahí Los días familiares yo también los viví Buena vida o eso fue lo que yo sentí